El concierto Voces 200 años fue realizado en el marco de los 200 años de la independencia de Antioquia. Participaron 36 músicos de diferentes regiones del departamento como Urabá, Magdalena Medio, Suroeste y Occidente. El concierto tuvo como propósito unir diferentes ritmos y sonoridades y recordar a algunos compositores que han dejado huella en la historia y la cultura del departamento. Telemedellín transmitirá este concierto mañana lunes festivo desde las 3 de la tarde. ¡Gracias!